Antes de comenzar con este vídeo, ¿vale? Me gustaría que dejaras un like para apoyar al canal, ya que últimamente hay bastantes problemas con el tema de YouTube y los vídeos no se publican correctamente en la feed, ¿vale? Así que para apoyar estos momentos difíciles, pues deja tu like que yo lo agradezco muchísimo. ¡Hola, platanitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi y bienvenidos a Bancras! Estamos aquí por fin en un nuevo vídeo de Prision y Platanitos. No sé qué han liado aquí en el servidor, pero acabo de entrar porque hoy lo acaban de volver a inaugurar, ¿vale? A reinaugurar, por así decirlo. Y no sé qué han hecho, que lo han reiniciado todo. Pero bueno, eso no es lo importante, por así decirlo, en este nuevo episodio, sino es que hoy os voy a hablar de un tema muy serio que lleva ya pasando un par de semanas, no solo en mi canal, sino en muchos canales, que es el tema de que publicamos vídeos en YouTube y a gente no les llega el vídeo, ¿vale? O sea, tú publicas un vídeo, a lo mejor a Pepito le llega que tú has subido un vídeo, pero a otros no, con lo cual hay un lío porque uno sube un vídeo y realmente no sabe si la gente lo va a ver o no lo va a ver. Con lo cual, me gustaría que dejarais un linkcito para apoyar de este tema en el cual voy a estar tratando en este vídeo, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos depara este nuevo servidor, a ver qué clase de historias podemos generar. Estamos en el Ciberda Cruz de Mac, como siempre, la IP abajo en la descripción es 1.8, 1.9 y 1.10. Y eso resulta que había empezado en el día de hoy el servidor, ¿vale? Y yo digo, pues vale, vamos a continuar con nuestra casa y tal y cual, pero no, o sea, no, 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 no hay casa, no hay nada, mira. Plot, jome, no hay nada, ¿vale? No hay casa ni hay nada. Entonces yo lo único que puedo hacer es ir al Warp A, me han dado aquí un pico y nada, a picar desde el principio. Yo pensaba que iban a meter cambios y tal, al parecer han metido cambios en el servidor, pero desconozco el por qué hemos sido todos, pues por así decirlo, mandados al principio, o sea, ahora todos a empezar desde cero. Pero oye, mira, ¿qué le vamos a hacer, compañeros? Bueno, ¿desde cuándo lleva pasando este problema con el tema de YouTube? Yo creo que desde mediados del mes de septiembre, ¿vale? O sea, yo me acuerdo que estaba grabando Jus Jordani y a partir del día siguiente que grabé un reto de Skyward, pues ya los vídeos no tenían los mismos likes, no tenían la misma visita y fue todo muy de repente, ¿no? También pasó con el tema de los directos. Pasamos de ser 3.000 personas a ser 2.000. Y claro, uno empieza a darle vueltas, ¿no? Porque es normal, empiezas a decir, bueno, ¿será que ya no les gusto? ¿Será que ya les aburre el contenido y tal y cual? Y yo, como youtuber, pues empiezo a darle vueltas, ¿no? ¿Por qué ya no hay tantos likes? ¿Por qué ya no hay tantas visitas? Ya a la gente no le gusta cómo juego Minecraft, la gente no le gusta el comentario, no le gustan los vídeos, etcétera, 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 ¿no? Y es cuando te llega la idea de decir, pues nada, pues intentaré subir otro contenido, intentaré hacer otras cosas o subir otras cosas a ver si va mejor, ¿no? Pero es que ni aún así la cosa va mejor. Y es que eso, resulta que el otro día por Twitter me dijo uno. Más si a ver cuándo subes vídeo, que hace una semana y media que no subes vídeo, tal, y quiero verlo, estás bien, tal, no sé qué. Y yo en plan, hola, pero si yo he estado grabando vídeos todos los días. De hecho, no he fallado ningún día y tengo vídeos de Edward, vídeos de Skyward, vídeos con amigos, Who's Your Daddy, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé, están subidos al canal. Y es que resulta, ¿vale? Que dependiendo de la persona que sea, si vas a mi suscripción, a la pestaña esa, en la que salen los vídeos de la gente a la que estás suscrita, pues a algunos les sale el vídeo tuyo y a otros no. Con lo cual es todo una lotería. Entonces, bueno, hoy os voy a traer la solución a ese problema, ¿vale? No solo para mi canal o para mis vídeos, sino para vuestros youtubers favoritos, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que Nacho es vuestro youtuber favorito y os estáis perdiendo sus vídeos, ¿vale? Pues muy fácil. Como veis aquí en la pantalla, si tenéis la versión de móvil, le dais a la campanita hasta que sale ahí y ya os llegará una notificación en el móvil, ¿vale? Cada vez que suba un vídeo. Tranquilos, que no os va a spamear, porque yo, por ejemplo, solo subo un vídeo todos los días, más o menos a la misma hora. Con lo cual, pues mira, cuando suba el vídeo, os alterará la notificación y así sabréis que habréis subido un vídeo, ¿vale? Eso lo puedes hacer tanto en mi canal como en cualquier otro, ¿vale? Así que espero que la cosa se solucione, porque últimamente la verdad es que en YouTube se ha liado bastante. Ya sabéis que, bueno, Willy, por ejemplo, creo que Jordi Wilde, también Vegetta, han hablado de este tema, que es lo de YouTube Heroes, de esto de que ahora puedes apoyar a los vídeos, pues, haciendo tú las traducciones y las nuevas políticas y todo eso, que bueno, sería una tontería hablar de eso otra vez, porque eso ya lo sabe todo el mundo, pero básicamente están metiendo cambios que no están ayudando para nada a la comunidad y que lo que están haciendo es que todo lo de YouTube vaya mal, ¿vale? De hecho, ayer me metí a mi canal, ¿vale? Le di al panel de control ese que tenemos todos en plan, ¿qué te sale ahí? ¿Cuántos suscriptores tienes y tal? Y ponía que tenía cero suscriptores, de hecho le pasó a todo el mundo, hubo cinco minutos que YouTube fue muy mal y a nadie le cargaban los suscriptores, ni tampoco los canales a los que estaba suscrito, o sea, era todo muy WTF Y bueno, también de paso, ¿vale? Otra cosa muy importante es que hoy he subido un vídeo a mi canal secundario de Masysenpai, un blog en el cual, pues, podéis verme en 2.0 para deciros que, bueno, básicamente llevo dos meses y medio a dieta y he perdido más de 25 kilos y, pues, quería hacer un vídeo, pues, hablando del tema y tal Así que lo tenéis tanto abajo en la descripción como pinchando en la pantalla ahora mismo, ¿vale? Es un pequeño blog de 4 minutos y así de paso, pues, os podéis suscribir al canal de Masysenpai que hacía un montón de meses que no subía ningún vídeo y que voy a retomar ahora en el futuro, ¿vale? Con lo cual, pues, mira, sinceramente, estos últimos días o estas últimas semanas he estado muy triste, ¿vale? De hecho, mira, yo tengo aquí el Rancup, no, a lo mejor llevo ya mucho tiempo con el Rancup completado Pero, what the fuck, a ver, he subido el Rango, ¿no? O sea, no sé, pone que está bien subido, ¿no? Warp B, ¿qué es esto? Ah, vale, pues, ya está No, espérate, si puedo subir otra vez, ¿vale? Tengo Rango C, me pone, ¿vale? Vamos a ir al Warp C, ¿cómo que no? Si me lo acabas de poner aquí, bueno, no sé, da igual Llevo un par de semanas, ¿vale? Que estoy un poco triste por el tema del canal Porque yo os digo que, mmm, para mí es algo normal, subís vídeos y tal, me entretengo, sé que a la gente le te viene y tal Y de repente, ¿vale? Perder a un montón de gente, tanto en los vídeos como en los directos Tú piensas, ¿no? Que estás haciendo algo mal, te medio deprime, empiezas a darle vuelta a las cosas No sé, dudas de ti mismo y tal, entonces llevo un par de semanas que estoy un poco perdido, ¿vale? He intentado, ¿no? Pues volver a traer más minijuegos, porque últimamente estaba, que sí, con la serie y tal Pero he intentado volver a traer minijuegos en plan partidas de Watches en RAM, más partidas de Skyward, más partidas de Edward también Y las habéis apoyado, pero como sé que hay ese tipo de problemas, pues últimamente como que se le quitan a uno las ganas de subir vídeos, ¿no? Porque a la gente no se le suben bien los vídeos, luego tienen menos visitas y dice ¿Para qué me molesto, no? En hacer esto, ¿para qué me molesto en gastar mi tiempo grabando, editando y tal? Si luego no lo ve ni la mitad de la gente porque no les llega el vídeo, ¿no? Entonces la gente está un poquito triste, yo sé de varias personas, varios youtubers y amigos que están cabreados con el tema Porque, oye, es que es normal que te cabrees, ¿sabes? Porque para algo, pues, estás en YouTube subiendo vídeos y tal Pero bueno, siempre y cuando, pues, yo siga viendo el apoyo de la gente y sé que todo es un problema y que no es nada real y tal Pues seguiré aquí al pie en el cañón, la verdad es que, no sé, hay días que estoy mejor, hay días que estoy peor Y hoy, por ejemplo, pues, me he levantado con ganas, ya os digo que he grabado el vídeo para otro canal, el blog y tal y cual Y he venido a grabar este vídeo y no sé si luego subiré otro, depende de si hay apoyo en este vídeo o no Así que si le dais mucho en las y tal, luego más tarde a lo mejor traigo un vídeo de Skyward, ¿vale? Que va a estar súper guay Y básicamente, pues, había pensado en cambiar un poco el contenido del canal, ¿vale? Me refiero a cambiar el contenido con el tema de que quiero volver a subir más vídeos o más partidas y que a vosotros gusten las partidas, ¿vale? Quitar ya tanto vídeo editado o tantas partidas random y volver de nuevo a subir partidas de Skyward bien subidas para que disfrutéis como juego o como comento y tal Y dejar de comentar forzosamente, no, sino de comentar siempre lo mismo, ¿no? Que al final siempre me acabo dando cuenta de que cuando empiezo a grabar, por ejemplo, un vídeo de Skyward siempre acabo comentando lo mismo O sea, es el mismo, por así decirlo, el mismo tema de conversación en todas las partidas y nunca va variando, ¿no? Entonces, al final, pues, uno piensa en posibles fallos y tal para mejorar y creo que eso sería algo muy, pero que muy positivo Así que, bueno, dejar ahí un like y quizás, pues, más adelante también haga más directitos y tal Es que ya os digo que todo depende, ¿vale? No sé, me he quedado bugueado, ok, ok Todo depende del apoyo que le deis a los vídeos, ¿vale? Sobre todo, yo ya, no tanto por las visitas que tenga, sino sobre todo por los likes, ¿vale? A ver, barra de ranco Uf, yo me he miedo por los likes Si hay un vídeo con muchos likes significa que realmente os ha gustado mucho, ¿vale? Y que queréis más Entonces, si hay mucho apoyo, yo me pongo mucho más feliz Que los likes no sirven para nada, simplemente para saber si os gusta o no os gusta un vídeo Es decir, no vas a ganar nada, ni más suscriptores ni nada de eso Simplemente es un número, ¿vale? Para nuestro ego Y básicamente eso, ¿vale? Ahora volverá a la serie de Prision, ¿vale? Que no lo dije en ningún vídeo, me despisté, la verdad, lo siento Tanto con la serie de Skype como la de Prision Porque el ami me contactó hace más o menos dos semanas así Y me dijo, mira más, si es que vamos a hacer una actualización en el cerebro y tal Y vamos a estar un par de semanas, pues, cerrados Porque vamos a meter cosas nuevas, vamos a reiniciarlo y tal y cual Y yo le dije, vale, pues no pasa nada Cuando vuelva todo el servidor de nuevo del reinicio Pues volvemos con la serie y tal y cual Con lo cual, a partir de esta semana ya Volverá la serie de Prision y también la serie de Skype Porque, es que claro, no lo había dicho Pero no la grabé, no porque no quisiera Que de hecho la gente estaba en los comentarios Preguntando como, Masi, ¿por qué no grabas a Skype Masi, Prision, ¿cuándo vuelve? Y tal, básicamente estaba esperando a que A que estuviera todo el servidor preparado Desconozco todavía los cambios que han hecho Pero, según me dijo el admin, vale, ahora debería de subirse de rango mejor Porque al parecer estaba un poco mal balanceado Ya me acuerdo que yo, por ejemplo, me ponía a picar No sé si era rango P o Q o algo así, chicos Y cuando picaba un inventario entero No subía ni un 1% ¿Qué quiere decir eso? Que tenía que conseguir casi 100 inventarios O más de 100 inventarios llenos de cosas chetadas Para subir de nivel, ¿no? Y tenía que llevar al nivel Z Con lo cual era un poco imposible Y lo rebalancearon para que fuera todo un poquito mejor ¿Vale? Así que bueno Yo creo que vamos a ir dando ya Este nuevo vídeo de Prision por aquí, ¿vale? Recuerdo que podéis activar la campanita No sé si en ordenador también está la campanita Para que estéis enterados Si no, pues en Twitter siempre se suele publicar un tuit Cada vez que se publica un nuevo vídeo Si tenéis el móvil, pues dale a la campanita Y que estaría muy feliz de que estuvierais enterados De los vídeos que voy a subir Tanto a mi canal de Masi Como al de Masi Senpai Que lo tenéis subido ya a un vídeo Así que ir a verlo, ¿vale? Y nada, pues muchísimas gracias a todos Por llegar hasta el final Dejar que me sigan pero un súper éxito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, hermanitos! ¡Adiós! ¡Sus!